¡Ey! ¡Muerda! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Mira! 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 ¡Mira y los bailan en la escuela, los bailan en mi madre y también mi abuela, los que te piden una color de baña y no están los dedos, que no se va allá, en el del anzorio del padre. ¡Eh! ¡Campioneta de Rubi! ¡Campioneta de Rubi! ¡Campioneta de Rubi! ¡Campioneta de Rubi! ¡Bailar! 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 ¡El matián! ¡El machadero! ¡Tres! ¡El machadero! ¡El machadero! ¡Cuatro! ¡El monopo! ¡Un recuerdo! ¡Un recuerdo! ¡Bailar! ¡Hasta todos!